y ahora chau chicas bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo este maquillaje en tonos azules y para comenzar el tutorial como siempre aplicamos el corrector en crema sobre todo el párpado del ojo ayudándonos con esta brochita una vez hecho esto sellamos este corrector con los polvos translúcidos ahora pasamos a las sombras como pueden ver yo elegí nuevamente este color rojo como color de transición y lo voy a aplicar sobre toda la cuenca del ojo con esta brocha dando movimientos circulares tomarse su tiempo ya que más difuminado está la sombra el efecto es mucho más bonito así que háganlo despacio pero difuminen bien ahora vamos a crear una especie de smokey eyes y vamos a usar para esto un callal negro un delineador negro que ustedes puedan tener que sea bastante cremoso y lo vamos a aplicar sobre todo el párpado móvil dando pequeños toques no importa si no es perfecto porque luego vamos a una brochita plana y lo vamos a ir difuminando solamente sobre el párpado móvil ahora sobre esta base cremosa de color negro que acabamos de aplicar vamos a sellarlo con estos pigmentos sueltos de color azul yo estoy usando estos pigmentos de la marca kiko son muy muy bonitos como pueden ver es un azul bastante bastante encendido y lo vamos a sellar con una brocha dando pequeños toques ahora una vez hecho esto para darle un poco de profundidad a la mirada en el ángulo externo del ojo vamos a aplicar un poco de sombras negras y lo vamos a hacer en forma de invertida solamente la parte externa del ojo dando pequeños toques y con una brocha un poco más grande vamos a irlo difuminando un poco hacia el centro de la cuenca tengan cuidado difuminen bien y apliquen poco producto para que no se manche todo el trabajo que están haciendo ahora pasamos al delineado yo estoy usando el delineador en gel también de la marca kiko y lo voy a aplicar primero en la parte externa del cat hay como pueden ver yo he puesto ya antes de comenzar el maquillaje esta cinta adhesiva que nos va a servir de guía así que comenzamos desde la parte externa hacia la parte interna con esta brocha una vez retirada la cinta adhesiva vamos a pasar a la parte inferior y vamos a aplicar ese callal negro que hemos usado en la parte de arriba y lo vamos a sellar con un poco de estos pigmentos azules para luego sellarlo también con estas sombras de color rojo con otra brocha vamos a ir difuminando y se van uniendo estos dos colores ahora aplicamos el punto luz en la zona del lagrimal y vamos a aplicar estas sombras vainilla nacaradas con una brocha pequeña dando pequeños toques ahora aplicamos el máscara de pestañas para luego aplicar nuestras pestañas postizas una vez hecho esto vamos a aplicar también máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores ahora pasamos al rostro y vamos a usar como primer este baby skin de maybelline ya que cierra un poco los poros no lo cierra los cubre y te da este efecto de segunda piel ahora aplicamos la base yo estoy usando un tono más oscuro que no sé si se han dado cuenta me bronceado también ya la zona del cuello antes de comenzar porque voy a usar un maquillaje un poco bronceado así que esta base es un poco más oscura es la dream satin fluid de maybelline y la vamos a aplicar con una brocha y vamos a distribuir bien el producto por todo el rostro también en la zona del ahora para iluminar un poco la zona te voy a usar este corrector líquido fit me y lo voy a aplicar manera de triángulo debajo de los ojos sobre el huesito de la nariz en el mentón y en la frente y lo voy a difuminar con mi beauty blender esto nos va a ayudar de que el rostro sea un poco más luminoso yo no voy a hacer contorno porque si como he usado ya la base oscura digamos va a ser bastante contraste con este iluminador así que el contorno prácticamente se hace ya solo ahora vamos a hacer un poco de baking que sería aplicar un poco de polos translúcidos donde hemos aplicado los correctores claros de esta manera la parte iluminada rostro nos va a durar mucho más vamos a dejarlo que actúe por unos minutos ahora pasamos a los labios y en esta oportunidad estoy usando dos colores primero voy a delinear los labios para darle un efecto un poco más grandes en mi caso que son muy pequeños y luego vamos a aplicar el primer color nude para luego aplicar el segundo color naranja este naranja bastante encendido por eso es que he combinado ambos colores porque viene un color salmón un poco más suave más delicado ambos labiales son mate y ambos de la misma marca mail ahora con una brocha grande vamos a quitar el de aquí los polos translúcidos y lo vamos a distribuir por todo el rostro y como último paso vamos a aplicar el blanco o el rubor que estoy usando este rubor en crema de la marca pupa en color naranja y lo voy a aplicar donde sobresalen los pómulos hacia la parte de arriba ayudándome con las yemitas de los dedos de la misma manera vamos a aplicar el iluminador en barra en la parte alta de los pómulos en la puntita de la nariz y en el arco de cupido y lo vamos a difuminar también con las yemitas de los dedos y hemos terminado el maquillaje bueno chicas conmigo será hasta la próxima semana las quiero un montón un bachone chicas conmigo Gracias por ver el video.